El estadio está vacío De pronto me hallo solo con mi mente y corazón El ruido más fuerte que oigo es mi interrogación ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Es por ti Por el amor que tú me has dado Es por ti Porque tu amor me ha perdonado Es por ti Si algo he logrado es por ti Jesús, solo por ti Otra noche, otro desvelo En una ciudad muy lejos Tengo años en este viaje Quiero estar con mi familia Cuando el bullicio acaba Y ya todo terminó Puedo oír muy claramente Lo que me pregunto yo ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Es por ti Por el amor que tú me has dado Es por ti Porque tu amor me ha perdonado Es por ti Si algo he logrado Solo es por ti Jesús Solo por ti Solo por ti Solo por ti Ya tú sabes que él es Johnny Wise Junto a Piedra Viva Paz Music Es por ti Es por ti Por el amor que tú me has dado Es por ti Porque tu amor me ha perdonado Es por ti Si algo he logrado Es por ti Jesús Solo por ti Solo por ti Solo por ti Tropical Es de la melodía 2000 Servi Record ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.